Estaba muy molesta, yo tenía 21 años, imagínate, mi mamá había muerto justamente porque yo no tenía plata para salvarla, murió de cáncer, yo no había podido estudiar, o sea, toda mi vida era bastante conflicto, entonces en mi cabeza loca quería protestar. ¿Y qué murió tu mamá? Tenía ya cáncer generalizado, un cáncer muy agresivo. Pero chavolita, estabas tú. Sí, 18 años, 18 años. Mi mamá además murió en seis meses, ¿no? Le habrán detectado el cáncer en junio y en diciembre murió. Entonces, ¿no pudiste ayudar a tu mamá a tratarla? Creo que hice todo lo que estaba en mis posibilidades con 18 años, pero era ya el destino, ¿no? Claro. Durante años también he pensado lo mismo, de repente si yo hubiese tenido más, lo hubiese salvado, pero el hubiera no existe. El hubiera no existe porque ya las cosas suceden y uno tiene que aceptarlas como son, ¿no?